Qué rico, qué rico estar acá, mucho calorcito. Y como que aquí, como que aquí no cultivan papa ni nuca, sino colas. Qué colas se ven por acá, y no filas, ¿no? Qué bolas, hola, uff. Rico, rico, todo lo rico, rico, rico. ¿Qué? ¿Menos ropa, menos ropa o qué? Bien. Bueno, señores, por acá. Tenemos que saludar a un amigo que gracias al lobo está acompañándonos. Y él se ofreció a acompañarnos en esta travesía que fue venir a Cali, ¿eh? Y le pasa bien rico. ¿Y saben qué? El teléfono colgado. Bueno, era un chiste, pero parece que no lo entiendes. No, mis chistes son malos, o sea, por favor. Bueno, está bien, entonces me merezco un... Y esto sí también que los de la parte izquierda, derecha, de ustedes me colaboran. Por favor, necesito a la cuenta de tres un cállese, gordo, hijo de puta. Uno, dos, tres. ¡Cállese, gordo, hijo de puta! Muchas gracias. Gracias. Eh, ¿sigues tú, amiguito? Les presento al Rey Rata. Y Corente tiene su cancioncita. Esto es el Rey Rata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!